Está planeado el posible regreso a clases presenciales a partir de la segunda semana del mes de enero. Esto va a ser el resultado de varias reuniones en distintos órdenes. Por ejemplo, en la primera semana de enero de 2022, nosotros los directivos y supervisión escolar vamos a trazar una ruta, una ruta para ese posible regreso. Desde ahorita, inclusive, algunas escuelas en multigrados, por ejemplo, escolar multigrados, se está dando el asunto de citar a los alumnos en pequeños grupos para entregarles trabajos, para explicarles algún tema que tenga alguna dificultad. ¿Cuál es la valoración de los maestros? Hay varias reuniones, probablemente en fin de enero, probablemente en febrero. No tenemos recha única para todas las escuelas porque son distintas las situaciones. No tenemos recha única para todas las escuelas porque son distintas las escuelas que son distintas las escuelas que son distintas las escuelas. No tenemos recha única para todas las escuelas que son distintas las escuelas que son distintas las escuelas que son distintas las escuelas.